Este es el más grande que este. Sí, pero este es el que tenemos acá, que es el lugar de oración. ¿Cómo andan, gente? Bienvenido. Estamos acá con Antonio, que me está filmando. Estamos en el Cerro Rojita. Miren lo hermoso que es este lugar. Desde acá cae el agua bien limpita. Acá Antonio se encargó de cuidar y limpiar todo este lugar para que esto se encuentre completamente limpio. Porque ellos vienen una vez a la semana. Vienen a orar y a compartir la palabra de Dios. Esto es pura naturaleza. Es una bendición que yo pueda estar acá. Estoy muy contento y gracias Antonio que se toma el tiempo de traer. Bueno, buen día. ¿Cómo andan? Esta es la segunda parte de lo que vinimos a hacer. Estamos con Antonio. Con Antonio. Vinimos hasta... ¿Qué parte es esta, Antonio? Este es... Candia Cue se llama. Candia. Candia Cue. Candia Cue. Cerca del Cerro Arco. Cerca del Cerro Arco. Sí. Y vinimos a cortar un árbol, ¿no? No. Yo había llevado... ¿Cómo sería para...? Quiero hacer unas canastas. ¿Unas canastas? Sí. Porque acá el hermano Antonio hace todo lo que es artesanía, ¿verdad? Sí, sí. Artesanía con madera. ¿Con qué más, Antonio? Y eso no es con madera. Con madera. Así que vamos a ver qué recolecta. Y después les seguimos contando un poquito más de este lugar. El camino era hermoso hasta aquí. Sí. ¿Y qué pasó? Y la lluvia. La lluvia arruina todo, ¿no? Es bárbaro. Tardamos mucho. Sí. Este es un... ¿Cómo se le dice? Una compañía. Compañía Rosado, este. Ah. Nosotros allá le decimos un barrio. Sí, un barrio. Sería un barrio que se llama Rosada. Rosado. Rosado, perdón. Tiene un monte. Y se caracteriza a este lugar porque hay mucha arcilla, ¿no? Sí. Entonces, cuando llueve... Bueno, se descompaginan todas las calles que no tienen ripio, digamos. Todas las que son... Pues son calles de tierra. Y la tierra acá es parcilla pura. Ahora estamos subiendo. Miren lo que es esto. Chau. Me hacía poco la... Pero... Hay todavía. Señor... Por ahí puede ir, ¿me dice? Pero yo soy muy torpe, no puedo caer, pero vamos. Yo quiero hacer una de material ahí. Sí. Esto tiene todo ahí abajo. ¡Uh! 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 Sí. Piedra, así. Ajá. Mira. Es todo piedra. Todo piedra eso. Sí. Mira. Miren qué hermoso que es. Este es el chorro, ¿no? No. Este es más grande que este. Sí, pero este es el que tenemos acá, que es el lugar de oración. Sí. Una vez... ¡Uh! Este es que yo ya limpié hasta ahí. Voy a hacer una muralla ahí para que el agua quede. Sí. Una muralla. Este es que yo limpié. ¿Vos limpiaste? Sí. Mira. ¿Y qué había cuando limpiaste? Y yo he encontrado aquí las piedras. Sí. Hasta ahí. Ah, todas las piedras. Ah, sí. Mira. ¿Ustedes vienen acá una vez a la semana a orar? A veces. Antes yo estaba mirando con mi señora cada día. Ahí Antonio me contaba que vienen muchos animales silvestres a tomar agua en donde él hizo y acomodó, ¿no? ¿Qué animales silvestres hay por acá, Antonio? Está venado todavía. Venado. 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 Acutí. ¿Gatos monteses hay? Sí, hay también. Mira. Ahí. Ese es Cui Iguazú que... ¿Qué es Guazú? Cui I. Cui I. Cui I. Se le llama un animal que... Sí. Sí. Así hace... Sí. Todo acero. ¿En serio? Sí. Ahí también. Es salvaje, salvaje. Yo los Goya encontré muertos. Sí. Y... Le mataron los... Le matan los cazadores. Vienen muchos cazadores para ese lado, ¿no? Sí. Sí, es un área de... ¿Y conejos también? Conejos. Conejos también. Es un área donde los cazadores vienen mucho, me dice Antonio. Y hay animales que, bueno, que no se casan, no tienen sentido de cazarse. Y... Igual los cazadores lo matan por diversión. Qué bueno que eso es algo que sucede en todos lados, pero... Ahora que uno está más metido en esto, es como que te da un poquito de tristeza. Porque son animales que... Son salvajes pero no son daninos, ¿no, Antonio? Atacé. Me caía ya. Atendé. Atendé, me dice Antonio. ¿Con las piernas caite? Sí. El mes pasado yo había ido a Jujuy y conocí a una pareja que era una paraguaya y un jujeño. Que se habían casado en Paraguay. Yo no sabía dónde era esta agua que hacen ustedes. Para tomar. ¿En serio? ¿Toman agua de acá? Y abajo de la piedra viene. ¿Esto es agua natural? Natural. Voy a decir que si tomo no me va a hacer nada. Nada. A ver. Vine a tomar mate. Y con esa agua. Con esa agua. ¿En serio? Siempre lo viene. Bueno, voy a tomar agua del monte. Bueno, estoy acá en el cerro. ¿Cómo era? Ese es de Rosquita. El agua de Rosquita. El agua de Rosquita. El agua de Rosquita. Mirá, hay peces. Sí, hay. Pececitos ahí. Los hermanos que vienen a orar acá, ellos toman de esta agua. Ellos no traen agua a sus casas o si se acaba, toman esta agua. Así que vamos a probar esta agua. Riquísima. Más que el Corposana. No, esto es agua mineral. ¿En serio? Esto es agua de... Mirá. Clarita el agua. Clarita. Clarita. No, no, no. Y es riquísima. Bueno, acá los hermanos de este lugar, ellos pusieron versículos en todo este alrededor. Que en este lugar, allá hay banquitos. Ellos lo usan para orar. Ahí dice, bienvenido al Cerro Arco. Allá donde estábamos es el Cerro Rojito. Y ahora estamos yendo hacia el Cerro Arco. Mirá. Acá hay otro cartelito. Que dice, oren sin César. Sin César, dice. Ahora me va a llevar a conocer el Cerro Arco. Bueno, estas son las marcas para volver, ¿no hermano? Sí. Para que no te... Para ir. Ah, para ir. Para volver es más sencillo. Más sencillo. O es lo mismo. Sí. Mirá, hay otra marca. Acá. Y esto que está... ¿Por qué está así? Sí. Eh, vallado, digamos. ¿Por qué tiene vallas? Es el alambre ese. El alambre. Hasta ahí es mi propiedad. ¿En serio? El otro ya es la otra persona. Mirá, y eso usted adquirió acá. Sí. Mirá, el hermano. El hermano Antonio tiene... Tranquilo, el hermano. Tiene un terreno en el Cerro Arco. Esto ya sería el Cerro Arco, ¿no? Sí. Mirá, ahí abajo. ¿Esto fabricaste vos? Sí. ¿En serio? No. Ah, pero lo recuidas al cerro. Sí. Mirá. ¿Y esta escalera fabricaste vos también? Sí. Esto nos... Chopo, Hugo. Si no, no se puede subir. No. Lo que me estaba comentando Antonio es que este lugar es un lugar muy turístico. Eh... No se me va a querer caer, Antonio. Y que vienen miles de personas a hacer estos recorridos. Eh... Gracias, señor. Acá tiene que prestar mucha atención porque... Donde... Donde... Donde le ras. Y... Antonio... Fabricó esto. Sí. No, no. Qué locura. Es una escalera... Natural, digamos. No, no. Es una locura todo. Esto fabricó Zuli... Enzi. Y Fernando. Zuli y Fernando. Esta escalera. Sí. No, no. Yo estoy con... Con la gente... Que cuida el cerro. No, no, no. Estoy bien a parar a la casa indicada. No, no. Estoy muy contento por eso. ¡Yuuu! ¡Mirá donde estoy! Señor. Se ríe Antonio. No, no, no. Estoy muy contento. El cerro Arco. ¿Verdad? El cerro Arco. El cerro Arco. Acá viene... No, yo les... No les voy a mostrar para aquel lado todavía. Vamos a subir más, Antonio. La gente se va a volver loca. No, mirá, mirá. No, esto yo lo veo en películas nomás. No, no, no lo vi en... No existe. No existe. Acá el clima ya está... Bastante caluros. Diferente de lo que está cerca del agua, ¿no? Eso. Pero... Tranquila, tranquila. Ahora les voy a mostrar lo que está allá. No. Al fin del mundo me trajo Antonio. Bueno, mi gente, estamos en el cerro Arco, en Paraguay, en Rosada, ¿no? Barrio Rosada, en la ciudad de Tobatí. Estoy muy agitado, pero muy contento. Gracias, Antonio, por hacerme conocer este lugar. Miren lo que es, es una locura el paisaje. Nosotros venimos desde allá al fondo hasta acá. Venimos en la motito de Antonio. Él vino a buscar para su trabajo. Se ve que es un lugar bastante natural. Sí, es, sí. Esto no está creado por máquinas. Esto es la naturaleza viva de Dios. Y estamos muy contentos de estar acá. Lo que me decía Antonio es que acá vienen todos los turistas que vienen a Rosada. Tienen que pasar sí o sí por acá porque es un lugar muy turístico y les gusta. Aparte, tiene el camino bien formado por la familia de Antonio. Es una locura esto. Se le llama Arco por... Por esto, por esto. Se le llama Arco por todo esto. Sí, así es. Porque sería la curva que hacen las montañas gigantes. Así que... Y está solo así. Mira, hasta allá nomás. Y hasta allá. Sí, así es. Hasta aquí el lado. Sí. Sí, debe tener más o menos 70 metros, ¿no? 70 metros esta parte del arco. Por ahí. Por ahí. Solamente esta piedra. Sí. Así que nada. Muchas gracias Antonio por traerme. Gracias Antonio por hacerme conocer. Va a ser un amigo de toda la vida Antonio. Y cuando venga voy a volver a este lugar. Gracias. Que lo voy a ir a Antonio. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! Gracias por ver el video.